Y cada quien haga con su vida lo que quiera, ¡o no, Maluma! Envuelto en una nueva polémica, Edwin Kass acaparó los titulares gracias a unas capturas de WhatsApp que una misteriosa modelo vendió a la revista TV Notas. Se trata de Daniela Casas Martínez, la malportada, una chica trans que se anuncia en la página de adultos mil eróticos. Resulta que el cantante habría contratado sus servicios por algunos días donde le invitó a pasar unas noches de pasión con él en un hotel en Tijuana. En la conversación que tuvieron ambos, se puede leer como Edwin le dice Voy a la Ciudad de México o vienes a Tijuana. Yo te mando los boletos de avión si quieres y acá te pasas unos días, mami. Pues no te conozco Tijuana, la verdad. Y ella responde Sí me gustaría conocerlo, pero más a ti. Déjame organizo y vienes el fin, estás guapísima. Y ella contesta Vale. Finalmente, se ve como el cantante no aguantaba las ganas de recibirla y le escribe Ya te quiero ver y consentirte y besarte esa cajita que tienes. Y procede a contestar a la foto que le había enviado Daniela con este mensaje. ¿Cómo estás todo eso, mami? Blaquita hermosa. Dicha invitación se habría concretado, ya que fuentes le aseguraron a TV Notas que el intérprete tuvo un encuentro íntimo con la modelo. Sin embargo, el artista de 29 años de edad no ha reaccionado a esta información. Pero la que sí ha contestado fue la modelo, asegurando que el cantante es un gran amante en la cama. Y aunque no lo crean, esta situación tendría mucho que ver con algunos meses atrás, cuando el cantante ofreció un concierto en Estados Unidos, donde le confesó a una fan que se había divorciado. ¿A poco te acabas de divorciar? ¿En serio? Yo también. Por si fuera poco, también le recomendó a la mujer que no volviera a casarse. Ya no te cases, disfruta de la vida y cógete a todos. Dicho consejo parece que lo pone muy en práctica, ya que a través de su cuenta de Instagram ha compartido fotos en las que se deja ver rodeado de mujeres y amigos con los que festeja. Y bueno, en otros temas te cuento cómo tunden a Ángel Aguilar tras decir que es 25% asiática. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!